Buenos días, buenos, buenos, buenos días a todos en esta mañana. Vamos a hacer algunas invitaciones aquí, solamente si tienen tiempo y quieren acompañar en esta mañana. Claudia, buenos días, Lorena, Sister Lori, buenos días, Delilah, Arturo, Pastor Lourdes, buenos, buenos días, buenos días. Voy a, voy a, este, ver aquí, ya no me deja, voy a invitar grupos, ok, bueno, Pastor Lourdes, buenos días, buenos, buenos días. Gracias, espero que estén bien en este día. Agarren su cafecito y vamos a tener un devocionalito. Amén, amén. Pastor Lourdes, felicidades en su nuevo local de su iglesia allá en Yuma. Dios tiene grandes planes. Y, este, si alguien quiere ayudarles a donar una silla, hablen con Pastor Andrés Lourdes. Están comprando sillas por $25 para silla, un especial. Y, este, pueden participar en ese, en esa bendición. Yo ya doné mi silla, ¿verdad? Cuando vaya a visitarlo, bueno, quiero sentarme en mi silla. Steven, buenos días. Bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarme en esta mañana. Este, espero que estén felices, contentos, agradecidos, positivos. Loli, buenos días. Juan. Diane, buenos días. O ponga ahí, share, que quizás uno de sus amigos puede ser bendecido por lo que escuchan esta mañana. So, haga share con sus amigos. Sharing is caring. Bueno, buen, 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 cafecito. Buena, buena, buena compañía. No hay, no hay mejor. Esto es compañerismo. Fellowship. Ok. Bueno, vamos a leer. Ayer, en Marcos 1, del 4 al 6, la palabra de Dios es poderosa y nunca regresa vacía. So, ahí en Marcos 1, 4 al 6, dice, Ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía de ser bautizada. Para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Qué interesante que dice, salían para ver y oír a Juan. A veces, a veces, a veces hay, tiene que haber algo para atraer a la gente. Y no hay nada malo en hacer presentaciones y, y este, usar, usar, si quieren usar luces y humo, lo que quieran. ¿Verdad? Pero si va a atraer a la gente. Fíjense. Venían a ver y oír a Juan. Y dice, Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de su cintura. Y se alimentaba con langostas y miel silvestre. Era algo extraordinario ver a Juan. Este hombre no era como todos los demás. Era diferente, era raro. Pero yo no digo que se ponga raro para que la gente venga a verlo. Pero no hay nada malo en que hayan formas de atraer a la gente a que vengan a escuchar. Porque dice que, que vinían a ver y a oír a Juan. So, mucha gente venía a ver a este hombre. Dicen que anda vestido en un cuero de camello y quién sabe qué. ¿Cómo se miraba? Pero los bautizaban. Y este, quiero que miremos unos momentos en esta mañana. René, buenos días. Buenos días. Este, acerca del bautismo en agua. Porque Juan, le llaman Juan el Bautista. Porque él bautizaba. No porque era bautista. Era de la asamblea de Dios. Este, y era de la iglesia de Dios. Y era de la iglesia, bueno, no era pentecostal. Porque no había caído el Espíritu Santo todavía. Pero mire, él bautizaba en agua. Y hablemos unos minutos del bautismo en agua. Quiero que recuerde, cuando usted fue bautizado en agua. No sé si fue, qué experiencia fue para usted ser bautizado en agua. Este, recuérdelo. Ha de haber sido algo hermoso para su vida, ¿verdad? Cuando fue bautizado en agua. Yo fui salvo y no fui bautizado hasta un año después. Venese, buenos días. Y yo no fui bautizado hasta que yo me fui a la escuela bíblica. Y luego me bautizó hermano Eli Durán, presidente de la escuela bíblica, en una iglesia en Bisbee, Arizona. Qué interesante, ¿verdad? Fui salvo en Idaho. Fui bautizado en Bisbee, Arizona. Qué interesante. Brother René, yo recuerdo cuando fui bautizado. Este, porque yo lo bauticé. Y lo detuve abajo un ratito para que estuviera bien bautizado. So, el bautismo en agua. El bautismo en agua. Si no ha sido bautizado, debe de ser. ¿Por qué? Porque es orden del Señor. Si por ninguna otra razón, porque Cristo dijo. Porque es mandato. Él dijo, irás por todo el mundo a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. So, es mandato. Que creyera y fuera bautizado será salvo. El que no creyera será condenado. No dice el que no creyera, el que no fuera bautizado será condenado. Dice el que no creyera será condenado. Pastor Alvy, ¿cómo está London? So, el bautismo en agua. ¿Quién recuerda? ¿Cuántos años? ¿Verdad? Para mí, más de 40 años. Pero todavía recuerdo. Fui bautizado en Bisbee, Arizona. Ricardo, buenos días. Si no eres bautizado, debías de ser bautizado por ninguna otra razón. Simplemente porque el Señor dijo, nos manda por obedecer al Señor. El bautismo en agua no salva. No salva. No es lo que salva. Lo que salva es fe en Jesucristo. Pero es evidencia de tu salvación. Es una evidencia de tu salvación. El que es salvo, se va a bautizar. Y si no se ha bautizado es porque no ha sabido, no ha tenido la oportunidad. No es porque no ha querido. No es porque se revela al bautismo. Es una cosa que no se haya bautizado porque no ha habido oportunidad. O porque quizás nadie lo ha enseñado. No, es otra cosa de no bautizarse y decir yo no quiero o no lo voy a hacer. Esa es rebeldía. Yo puedo decir rebeldía con una sonrisa. El bautismo nos salva, pero es la evidencia de la salvación. Porque cuando somos hijos de Dios, queremos obedecer. Somos obedientes. Luchamos, tratamos de ser obedientes en todo. Amén. Amén, amén. Pero no salva. Bautismo no salva. No te salva. Si te bautizas y no eres salvo, entras, como han dicho, un pecador seco y sales un pecador mojado. No te salva. Dolores, buenos días. Pero, el bautismo agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe siempre agrada a Dios. Y es un acto de obediencia. Es un acto de fe. So, bautismo es algo que agrada a Dios. Es algo que trae alegría al corazón de Dios. Imagínense que Dios, siendo Dios, nunca está, bueno, déjame pensarlo un poquito. Este, porque hemos visto que Dios se puede enojar y puede, pero, cuando, iba a decir, nunca, nunca, siempre está contento, siempre está alegre. Este, pero, cuando te bautizas, tú llevas la alegría de Dios a otro nivel. Entonces, Dios tiene una experiencia de alegría. Qué tremendo, ¿no? Este, bautiza a Dios. Toda obediencia agrada a Dios. ¿Qué dije? No dije bautiza a Dios, ¿verdad? No, no, no creo que lo dije. Pero, toda obediencia agrada a Dios. Este, y el bautismo es un acto de obediencia. Y, para un nuevo cristiano, es uno de los primeros actos de obediencia que, que, que toma, ¿verdad? Y, luego, después, aprende a obedecer a Dios en todo. Este, también es una proclamación pública. Una proclamación pública. De tu fe en Dios. De tu decisión de servirle a Dios. Aleluya. ¿Cuántos han, todos, verdad? Han tomado esa decisión. De servirle a Dios toda su vida, con todo su corazón. Amén. Hablaba yo con un pastor ayer y le decía, Yo nunca quiero no ser radical. Nunca quiero no ser radical. Este año, al principio del año, tomamos un acto radical. Estuvimos 40 días de oración en 40 iglesias. Y fue algo de, de cansancio. Pero fue algo, unas experiencias tremendas. Pero fue algo radical. Algo fuera de lo ordinario. Estoy buscando a ver qué es el próximo acto radical que Dios llama a hacer, ¿verdad? Algo extraordinario. Fuera de lo ordinario. Este, es una proclamación. Toda obediencia agrada a Dios. Y es una proclamación pública de tu fe. De tu decisión. Ana María, buenos días. Este, de tu decisión, de tu compromiso con Dios. Que es tu entrega a Dios. Este, que este, cuando te bautizas, es una proclamación pública de esa salvación. Esa decisión, de servirle a Dios, ¿verdad? Estamos decididos. Servirle a Dios. Todos los días de nuestra vida, con toda nuestra fuerza. Vivir vidas radicales para el Señor. Y no, no buscar siempre la comodidad. Porque cuando estás cómodo, Dios te va a incomodar. Y te va a llamar a hacer algo radical. Este, y este, el significado para Dios. El significado para Dios de ese bautismo es mucho. Para Dios significa mucho. Porque, porque representa la muerte de su Hijo. Y cuando tú te bautizas, te estás identificando y entregando y totalmente comiendo de su cuerpo, carne y bebiendo de su sangre. Verdad, en un entrega total, de morir juntamente con Él. Crucificado juntamente con Él en la cruz. Ya no vivo yo. Y es esa decisión de llevar tu cruz. De vivir la vida. Verdad, de abnegación. De negarte a ti mismo. Y vivir para Dios y para otros. Eso tiene un significado tremendo. Para Dios. Más que lo que yo creo que nos imaginamos. No nomás es un acto religioso, simbólico. Para Dios. Tiene mucho más significado. La muerte de su Hijo. Y luego, sepultados con Él. En su muerte, resucitados con Él. Aleluya. Juntamente con Él en su vida. Ya no vivo yo. Más Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Man. So, algo hermoso. Tremendo el bautismo. Yo creo que todos, yo estoy seguro que todos han sido bautizados. Pero, ¿cómo fue su experiencia de ser bautizado? A ver, fue, dígame si fue algo, algo bonito. Dígame si fue algo poderoso. Dígame si fue algo extraordinario. Si fue algo profundo. En una palabra, dígame, ¿qué fue para usted el bautismo náhuatl? Se me envió un poquito este cafecito. Pero, estoy contento de que me acompañen en esta mañana. Espero que se haya gozado. Y que haya también, tomando un momento para reflexionar y recordar su bautismo náhuatl. Y animar a otros que tomen ese paso de bautizarse y seguir al Señor, a las aguas del bautismo. Amén. Tengo ganas de bautizar a alguien. Y, pastor, no es decisión, punto de decisión, ¿verdad? Wow. Para algunos, ahí fue su mera decisión de entregarse totalmente al Señor. Amén. Y, hoy es día viernes, ¿verdad? Espero poder estar con ustedes aquí mañana. Vamos a orar, Padre. Gracias por tus hijos. Gracias por sus vidas. Gracias, Señor, que me dan su tiempo para estar conmigo en esta mañana. Bendícelos. Bendícelos. Pastor Lourdes, un mucho gozo. Amén. Gozo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Qué gozo, ¿verdad? En servir al Señor. Miren, miren nomás. Pastor Pedro Torres, desde Washington, aquí, tomando un tiempecito para estar conmigo. Dios lo bendiga. Buenos días, pastor. Como, miren, tengo mi taza de Washington, porque es mi favorita. ¿Qué le puedo decir? Es mi favorita, este, mi taza de Washington. Este, porque, este, tengo muchos, tengo muchos hijos espirituales y hermanos y amigos. Delilah, buenos días. Delilah, buenos días. Pastor Teodoro, buenos días. Muy buenos días. Espero que tengo santo en esta mañana en la reflexión del bautismo en agua, este, que es algo glorioso, ¿verdad? Para el pastor Lourdes, gozo, ¿verdad? Para el pastor Andrés, decisión. Tengo, tengo mucho, mucho, muchas memorias de las personas que Dios me dio el privilegio de bautizar. Y muchas experiencias, este, también, de entrar en agua fría, con hielo, ¿verdad? Temblando, este, y con, para bautizar en aguas frías, frías, frías. ¿Usted fue bautizado en agua fría o caliente? Este, yo fui bautizado en agua caliente, pero he tenido que bautizar personas en agua helada. Me acuerdo una vez, no me acuerdo quién estaba bautizando, este, hermana Pastor Lourdes, yo bauticé a su mamá, ¿verdad? Bendito Dios, qué bendición tan grande. Este, oh, man, gloria a Dios, eso, eso me da mucho gozo. Este, y, 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 y estaba, estaba frío, frío el día y fría el agua. Y le dije a la persona, ¿estás seguro que si quieres esperar a que sea un día mejor? Yo, yo esperaba que dijera, sí, vamos a esperar. Pero dijo, no, no, ya vine, yo quiero bautizarme, ni modo, tuve que entrar también yo a las aguas frías a bautizar. Este, pero, gloria a Dios, es un, ese es un, algo que no debemos olvidar. Yo creo, yo creo, que no debemos olvidar. Yo creo que tuvo significado, que quizás yo nunca he contemplado, bien, que, que yo fui bautizado en Bisbee, Arizona, por el presidente de la escuela bíblica, Eli Durán. Habíamos unos cuantos que llegamos a la escuela bíblica y no éramos bautizados. Y allí él nos bautizó. Eso, bendito Dios, yo no sé, pero a tener algo significado también. Es, eso, este, y vamos, vamos a orar, vamos a orarlos por allí. Padre, gracias por el privilegio de haber sido bautizados, de conocerte a ti, de servirte a ti, de vivir para ti. No hay nada mejor, Señor, que servirte a esta vida que nos has dado. Te pido, Señor, que bendiga a sus hijos, bendice sus vidas, bendice sus matrimonios, bendice, Señor, sus familias, sus hijos, sus nietos. Bendice, Señor, sus finanzas y prospera todo lo que pongan su mano a hacer. Bendice, bendice sus iglesias, los pastores, sus ministerios, en grandes maneras, en el nombre poderoso de Jesús, te lo pido. Te doy gracias, Señor. Aleluya. Alguien grite una aleluya. Gloria a Dios. Nos vemos. Espero mañana. Con el favor de Dios. Los amo mucho.